Muy buenos días para todos y muchas gracias por acompañarme nuevamente en otro vídeo. Hoy voy a preparar una deliciosa tarta de chocolate y mandarín, así que si les parece comenzamos ya con los ingredientes. Para esta deliciosa tarta vamos a utilizar un paquete de galletas chocolinas o alguna galleta de chocolate que tengan en su casa, 100 centímetros cúbicos de vino marsala o algún vino dulce, 80 gramos de manteca, un pote de leche condensada, 3 huevos, 100 centímetros cúbicos de jugo de limón y 300 centímetros cúbicos de jugo de mandarina. Para decorar vamos a caramelar unos gajitos de mandarina para colocar por encima. Comenzamos poniendo las galletas en la procesadora. Ponemos el vino, colocamos la manteca y ahora procesamos. Aquí yo tengo una asadera en la cual coloque un papel manteca y ahora voy a poner la pasta que armé recién con las galletas, el vino y la manteca. Lo vamos poniendo de forma tal de cubrir toda la base. Una vez que ya hemos cubierto bien la base, lo vamos a llevar así como está a la heladera hasta que terminemos con el resto de la preparación. Lo que hacemos ahora es poner la leche condensada en un bol o en el vaso batidor. Agregamos el jugo de las mandarinas, el jugo de limón. Vamos a colocar las tres yemas y dejamos las claras aparte para luego batirlas a nieve. Ahora mezclamos los ingredientes. En un bol ponemos las claras y las batimos a nieve. Y una vez que tenemos las claras batidas a nieve empezamos a incorporar la mezcla. De a poquito y con movimientos envolventes vamos uniendo. Una vez que tenemos todo listo retiramos de la heladera la base y le vamos a poner el relleno. Y ahora lo llevamos al horno precalentado a 180 grados. Ya pasaron 30 minutos, así que lo he retirado del horno. Ahora lo voy a dejar que se enfríe para luego cortar una porción. Bueno, ya se ha enfriado la tarta, así que ahora le vamos a poner un poquito de azúcar impalpable. Le agregamos un poquito de ralladura de cáscara de mandarina. Y le vamos a acomodar unos gajitos de mandarina caramelada. Y así quedó terminada esta riquísima tarta de chocolate con mandarina. Espero que les haya gustado, háganla porque realmente es muy rica. Ahora los dejo, nos vemos en el próximo video. Chau chau. 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 Chau chau chau. Chau chau chau.